Uno de los defectos que hasta ahora se sostienen es que no existen sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con los estándares de transparencia y no den la información a los ciudadanos cuando sean solicitadas. Estamos nosotros en Las A2BIAZUN con Alberto Cruces, adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, señor Cruces. Buenas tardes, Karina. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y ahora que lo tengo aquí, es preciso, preciso hablarles sobre esto porque tiene que ver con la transparencia. Resulta que se ha reportado desde Palacio de Gobierno que se han perdido imágenes, se pierden imágenes. ¿Cómo puede ser que se pierdan imágenes? Esto es parte de la transparencia. Así como hay un portal de transparencia, hay imágenes, se debe saber lo que pasa en Palacio de Gobierno. Si la pide alguna autoridad, si es que en primera instancia se las negaron a la Fiscalía, puede ser que en segunda instancia no. ¿Y cómo se hace que así nada más? En el Salón Dorado no se sabe desde cuándo no tienen estas cámaras en actividad y resulta que en Desamparados se perdió justo el día que no se pudo hacer el allanamiento para capturar a Jennifer Paredes y las cámaras del techo tampoco funcionaban. ¿Por qué sucede esto y en Palacio de Gobierno? Sí, Karina, como tú señalas, este es un tema que merece, amerita una investigación exhaustiva, administrativa y desde luego encontrar responsables. Entonces, hagamos sí una distinción, porque los temas que tienen que ver con las investigaciones que lleva la Fiscalía a cabo tienen un procedimiento especial que está normado en una norma particular donde involucra que estos pedidos tengan que ser motivados y tiene su propio camino. Dentro de la evaluación que tú señalabas que hemos hecho en la Defensoría del Pueblo por los 20 años de la aprobación de la Ley de Transparencia, hemos encontrado que uno de los defectos que hasta ahora se sostienen es que no existen sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con los estándares de transparencia y no den la información a los ciudadanos cuando sean solicitadas. Esta información, recordemos, la información que es de interés público, no requiere una motivación especial, es información a la cual cualquier persona puede pedirlo, no hay que ser periodista ni un funcionario público, cualquier persona puede pedir información porque es información que nos importa a todos, que tiene que ver con cuánto dinero se destina a una oficina en particular, los viáticos, quienes visitan a los funcionarios, es información que tiene que ver con el gobierno de nuestro país y por lo tanto todos tenemos el derecho a acceder a ella. Y además como cualquier ciudadano del Perú, como cualquier peruano, yo puedo solicitar, por ejemplo, información que por qué unas cámaras no funcionan, por algo están las cámaras, ¿no? Para saber quién entra, quién sale, como el portal de transparencia, es un elemento que le da mayor transparencia, le quita el halo de oscuridad al Ministerio, a cualquier entidad pública. ¿Se puede acceder a eso? ¿Es parte también de la transparencia o las imágenes no? Solamente son los documentos. La regla general es que todo aquello que esté en poder del Estado, sea que lo vaya a generar el mismo Estado o lo tenga, se presume que va a ser información pública. Ahora, respecto de la videovigilancia y las cámaras, sí hay una normativa especial, porque recordemos que acá puede haber o se puede implicar los derechos de terceras personas que no tengan nada que ver con una investigación penal, ¿no? O sea, y esos derechos a la intimidad, a la imagen, que puedan verse comprometidos en la videovigilancia, requieren también una protección, ¿no? Es un manejo de datos personales. Entonces, en ese caso en particular, hay una regulación especial y la Fiscalía sí tiene una potestad para pedir la colaboración de cualquier ente público o privado que tenga cámaras y siempre que pueda motivar por qué lo está pidiendo. En este caso y en muchos otros se trata de investigaciones de delitos y estas pruebas sean necesarias. Para esa investigación se le dará el acceso a este tipo de recursos, ¿no? Pero siempre cuidando la intimidad de terceras personas que no estén involucradas en los hechos que se están investigando. Y era la sensación que desde el gobierno o desde los diferentes gobiernos, no solamente este, sino todos, se empeñan en hacer engorrosa este acceso a la información. Deberían ser, no sé, pasos mucho más fáciles para llegar a un tipo de información. Si tú te equivocas en el pedido exacto, el número exacto del documento, te dan otra cosa. En efecto, nosotros creemos desde la Defensoría que esta ley ha sido un avance, ya tiene 20 años de vigencia. Hemos buscado salir de esta cultura del secreto, ¿no? De entender de que las cosas, la información que tiene el Estado no es un secreto por sí mismo, sino que en principio es pública. Y ha habido mejoras, pero como tú dices, en realidad falta mucho por hacer. Y un elemento muy importante de esto es que toda la estructura que da protección a este derecho, que pasa por tener una autoridad nacional de transparencia, que sea autónoma del poder político, y tener un tribunal de transparencia que ahora está dentro del Ministerio de Justicia, nosotros en la Defensoría siempre hemos propuesto de que esto tiene que tener una autonomía para que realmente se le pueda dar protección a estos derechos, que como bien dices, son de todos, no son solamente de un grupo de personas, de funcionarios o periodistas. Cualquier persona puede acceder a esta información y necesitamos la estructura para que el Estado pueda protegerlo con autonomía y sin ninguna interferencia política. Muy bien, muchas gracias. Claro, por supuesto, es como un regulador, entonces el regulador no puede estar dentro de los regulados. Muchas gracias, ha sido Alberto Cruces, adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, porque después de 20 años de que entró en vigencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ha habido avance, claro, con esta ley, pero todavía hay mucho por andar.